Lo primero que quise Fue marcharme bien lejos En el álbum de cromo De la resignación Pegábamos los niños Que odiaban los espejos Guantes de Rita Highball Calles de Nueva York Apenas vi que un ojo Me guiñaba la vida Le pedí que a su antojo Dispusiera de mí Ella me dio las llaves De la ciudad prohibida Yo todo lo que tengo Que sin nada se lo di Y así crecí volando Y volé tan deprisa Que hasta mi propia sombra De vista me perdió Para borrar mis huellas Destrocé mi camisa Confundí con estrellas Las llaves de la ciudad Las llaves de la ciudad 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 Gracias por ver el video.